¡Suscríbete al canal! Y han sacado el source code y lo han modificado para que sea compatible con esta nueva actualización Y me estoy refiriendo al NTR Justo Figure Este NTR Justo Figure que creo que está en su versión 2.12 creo Ahorita lo voy a corroborar Ya soluciona la incompatibilidad que había para la 11.8 Ya se puede utilizar en 11.8 Y obviamente los programas en sí que conlleva el NTR Justo Figure En este caso lo que todo el mundo quiere es la capturadora para la NUT 3DS Que ya lo expliqué en un anterior video Y que el enlace va a estar en la descripción del video Y también para los códigos de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Que eso la mayoría me está exigiendo Así que bueno Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página de acá Que el link lo voy a dejar en la descripción del video Y como ven No es la misma página del creador del boot Del boot Esto en DTR Que se tengan quitas Ahorita es otra persona Recuerden que en las quitas dijo Ya no más Ya no voy a sacar nada más Espero que sea mentira No por lo general Pero por el post que he visto Ha dicho que la última actualización Que ha sido la Bueno, que es la que ya ha pasado Obviamente Ha sido la última Que él va a hacer O sea Ok Y que lo demás Ya sean ya por personas O sea que agarren pues el source code Y agreguen la compatibilidad Respect Pero bueno Agradecimientos esta vez A Mario Hack and Glitch ¿No? Por traernos la La actualización para la 11.8 Ok Recuerden que Este de acá Este de acá Y este de acá Ok Son para las New 3DS Ok Y los que digan Mode 3 Ok Son para las Old 3DS Ok El error que ustedes van a tener Si es que no tienen actualizado este NTR Es el que van a ver a continuación Ok Yo por si acaso Me estoy bajando este para Mini 1 3DS Y este de acá Para la Old 3DS Ok Como ven acá Yo ya los tengo Y obviamente pues aquí está digamos Los archivos Ok Acto seguido pues Ponemos este Ponemos Ejemplo Yo ahorita he puesto mi tarjet de CD De la Old 3DS Así que voy obviamente A poner el que dice Mode 3 Ok Este de acá Lo copiamos Obviamente Que los que tengan New 3DS Van a poner Pues obviamente El que nos diga Mode Este Mode 3 Ok En este caso Yo si lo tengo Este 1.3DS Ahorita En mi tarjeta CD Y nos vamos ahorita Nuestra tarjeta CD Disculpen Ese es mío Y aquí Lo pegamos Ok Lo pegamos acá Y listo Tenemos El boot NTR Selector Mode 3 De phones Van a decir Ok Una vez que ya hemos hecho eso Fácilmente pues sacamos Nuestra tarjeta SD Ok Listo Y nos vamos a la Nintendo 3DS Para seguir con el tutorial Bueno Ya estamos acá En mis dos Nintendos 3DS Recuerden que tienen que meter Los archivos correspondientes Depende de supers O de su modelo De consola No obviamente Y ahorita Lo que vamos a hacer Es irnos Al FBI No En este caso Como yo ya tengo Mis dos archivos Me voy al FBI Ok En ambos archivos Vamos a tratar de instalar Los puntos SIA Recuerden que también Como esta versión No tiene O sea O como es De otro autor Que no es el mismo Creador de Luma Entonces No hay auto Actualizador Ok Por ese Por ese Por ese motivo Tenemos que bajarlo Mediante Mediante Como tema Este Mediante En el método Que estoy indicando Ok Una vez que ya Hemos encontrado Nuestro SIA Recuerden que uno Es el mode 3 para old Y el otro Es el normal Vamos a instalarlo Ok Ahí está Una vez que ya Lo hemos instalado Salimos del FBI No más Ahí está Y supuestamente Ya debería Aparecer Nuestros NTR Boot NTR Selector Tanto el mode 3 Como el normal Así que vamos a Darle Para que ustedes vean Que ahorita Ya no les va a aparecer Ese dichoso error ¿No? Como vemos Ahí Ya de frente Ya se Ya se Puso ¿No? Para que nosotros tengamos Y ahorita Vamos a activar Los códigos Vamos a poner acá Pokémon Ultra Sol ¿No? Mientras que en el otro Vemos que ya Dice suces Ya para poner Nuestro botón Home ¿No? Para poner Nuestro botón Home Y listo Irnos al juego Respectivo En este caso Voy a poner Ultra Luna Le damos a que sí Espero que sigan Los códigos acá Vamos a poner Vamos a ver Ahí está ¿No ve? Y ya tenemos Los códigos Otra vez De Pokémon De Pokémon Ultra Sol Y de Pokémon Ultra Luna Creo que aquí No están los códigos Pero quiero que vean Que si funciona El NTR Custom Finger ¿No? Que ahorita En la versión 11.8 No, ¿No ven? Aquí yo no tengo Los códigos acá Pero bueno Para que vean Que si funciona El NTR Finguer Y ya No Ya no te Da problemas A la hora de Iniciarlo ¿Ok? Bueno eso es todo Lo que tengo que mostrarles Espero que les haya gustado El video Ya saben que cualquier cosa Tienen mi grupo de Discord Tienen mi Twitter Y tienen este Mi grupo de Facebook Para cualquier cosa Así que entrenadores Eso es todo lo que tengo Que mostrarles Y ya saben pues Que nos vemos En el siguiente Video Seguir ¡Gracias!